qué onda amigos de youtube soy de slate recente y sean bienvenidos a la misión número 15 de halo infinite recuerden suscribirse en este momento dejen un buen like en este vídeo síganme en las redes sociales y pongan completamente en hd este vídeo porque estamos llegando al final de halo infinite tenemos aquí todas las armas de la misión anterior que fue completamente una locura de misión muchachos y esta misión en específico estamos empezando muy 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 intensos no no esa granada esa granada fue perfecta y no nos da munición de esta espada la espada especial no nos dio munición con la espada normal estábamos destinada prácticamente a perderla está muy intensa esta parte el br la mejor arma de todo halo es que el br es perfecto hasta ahorita la historia ha sido muy buena eh muy muy buena de verdad me ha gustado bastante lo hemos estado pasando bastante bien burned cars de científico ya es eso es que no es el br es el br es el br es que está es que queue amor très bien seguramos no en수re el br es que venca es una bomba de娜 Escapó de mí. Lo que iliza el auditorio silencioso. Me recuerda mucho a la misión de cartógrafo silencioso. Justamente el nombre. Es como una especie de referencia. No, no, no. Esta puerta requiere una semilla de poder. Debe haber una cerca. Busca alrededor. De este lado supongo, ¿no? Sí, acá está. He visto su futuro. Y ahora lo sé. No habrá más tristeza. No más maldad. No más sentidia. ¿Será que vemos a Cortana, muchachos? Vamos a ver si nos la encontramos. ¿Qué enemigos hay acá? Uf. Los Hunters poderosos, ¿eh? Esos son bastante intensos. Que tengo el disminuidor de la esperanza, pero no sé si funcionen ellos. Había estado esperando que aparecieras. ¿Cuál es el plan? ¿Llevarme de vuelta a la Infinity para mi eliminación? A Halsey me va a encantar eso. La UNSC se extinguió. ¿Aatrox? ¿Cómo es que...? Es hora... de discutir los términos de la rendición de la humanidad. Jefe, jefe. Lo siento, Nacho. Uf. Vamos a ver. Por la espalda. Su punto débil. ¡Ah! Me teletransportó. No me dejó estar detrás de... de ese lado. Sí le hago bastante daño, ¿eh? No. Sí le hice bastante daño. No. Buenísimo. Le hice bastante, bastante daño con este mazo. Funcionó habermelo traído. ¡Gracias! Ahí está ¡Uff! Gracias al mazo ahí, eh Gracias al mazo Mira, estos de color rojo Incluso tienen estas partes En la parte de atrás muchísimo más intensas Interesantes estos hunters Yo me encargo ¿Estás bien aquí? No En realidad no Apuesto que sí Ella te estaba esperando Pero Atriox llegó a ella primero Significaron tanto el uno para el otro No puede ser fácil Mira a tu alrededor, Cortana Tu imperio destruido Tu gran plan Terminó por la mano de aquellos que te crearon Aún no Tanta confianza Tanta alugancia ¿Crees que vendrá un salvador? Un Spartan John El jefe maestro te detendrá Uff No pudo detenerme Cuando le aplasté el cráneo Lo arrojé al vacío No Me preguntaste Si entendían las consecuencias De mi insolencia ¿Y qué fue lo que dije? Dijiste que sí Y luego te hice La misma pregunta Reflexiona Sobre tus elecciones Cortana Comprende Los consecuencias Ok Así que de alguna manera Si quería que Master Chief La encontrara Que wollt Este lugar Este lugar Que Ver Que El enemigo está aquí Bastantes enemigos en esta zona. 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 He aprendido tanto, Cortana Este anillo es diferente Tiene secretos adentro Este auditorio silencioso Conoce su historia Su verdadero propósito Tengo poca necesidad de un dios fracasado Este anillo es todo lo que necesito Entréguenmelo a mí Ok, hay un misterio aquí en el anillo Que pronto se nos va a revelar Específicamente aquí en el auditorio silencioso Los recuerdos La información es más preciso Más completo Es como... Nos estamos acercando a donde ella murió Sí, pero iba a decir deliberado Como si quisiera que supiéramos algo ¡Suscríbete! 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 ¡Viene un loco! ¡Viene un loco! ¡Viene un loco! ¡Definitivamente! ¡Uf! ¡Es el loco! ¡Viene un loco! ¡Viene un loco! ¡Viene un loco! Los saltitos no lo cualquiera podría hacer. No, no confío, no confío en él. No confío en él, muchachos. No confío en ese monitor. Sí. Definitivamente no confío en él. Tu gran plan terminó en las manos de aquellos que te crearon. Reflexiona sobre tus elecciones, Cortana. Comprende las consecuencias. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Hal se hizo una copia. Era la única forma. No hay mucho tiempo. Si Aatrox toma el control, él tiene el anillo, un arma a la cabeza del universo. Y no tiene nada que perder. Es mi culpa. Mi estúpida culpa. No hay mucho tiempo. ¿Funcionará? Habrá un momento. John hará que funcione. ¿Necesita ayuda? Por supuesto. ¿Lo planeaste así desde el principio, Halsey? ¿O fui yo? No importa ahora. Ya no importa nada. Esto tiene que funcionar. No puede hacerlo solo. Me necesita. La necesita a ella. ¿Qué es lo que me gusta? Ya es hora de que tomes tu decisión. Ya lo hice. Gracias, Aatrox. Me ayudaste. Realmente lo hiciste. ¿Me complacerás? Si supieras cómo vas a morir. Se lo decía a Aatrox. ¿Cómo vivías tu vida de manera diferente? La viviría de la misma manera. Perfecto. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Haciendo las cosas bien. Fue ella. Ella destruyó el anillo. Detuvo mi eliminación. ¿Por qué? Al final se redimió. Excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando mi vida. No puedo seguir arruinando más tiempo. Llegamos. Aquí es donde Cortana... Se sacrificó. Uf, vean Todas esas cosas juntas ¿Para qué? Cubrir sus pecados Indiferentes en silencio Incapaces de hablar mientras eran juzgados No pudimos defendernos No nos escucharon Algo está enviando una señal Antes de que preguntes, ya la estoy rastreando Escuchen esto, Forerunners Su auditorio cayó Los eternos fueron encontrados Tus pecados desechos Y hoy regresaremos A la bestia El heraldo, muchachos Uf Ok ¿Qué está haciendo? Está tratando de abrir una conexión Entre este sitio y otro punto del anillo Encárgate de ella mientras yo averiguo Desterrados Cumplan con su parte de nuestro acuerdo Ya no tengo munición No es lo que son Este es lo que me convirtieron Quítenle su armadura Toda tu huye en fuego No me pueden chocar Ha pasado mucho tiempo La bestia Definitivamente no le podemos hacer nada al heraldo ahorita Con esa Con esa barrera Tiene un chiste Listo Intercepté la frecuencia de este transmisor Vamos así No eres más que un obstáculo Y serás desmantelado No me conviene cuerpo a cuerpo Ok Te sigue para todos lados No, no he visto tu reputación Esparta Te va siguiendo Ahí le pudimos haberos bajado bastante vida Que recluta Ahí, 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 ahí Esto termina ahora Ok Y otra vez, otra ronda, supongo Cambio de transmisor Redirigiendo la energía hacia ese Esto no es bueno La conexión tiene conciencia Está buscando algo Oof Uf, un BR No fue de arma Perfecto No interferirás en esto Te destruiré La bestia La armadura Solo es una herramienta Es todo lo que tiene No, no Un esfuerzo desperdiciado ¿Cómo? Y no, no voy a hacer que me regresen desde el inicio Cambio de transmisor Redirigiendo la energía hacia ese Esto no es bueno La conexión tiene conciencia Está buscando algo ¡Venaremos, polvo! Despistado Bien, siguiente desactivado Muy bien ¡Prepárate! La armadura Solo es una herramienta Es todo lo que tienes La tecnología La tecnología No te salvará La bestia ¿Qué estás conteniendo? Tienes más para dar Tienes más para dar No puede ser Tu resistencia ¿Papárate? La asistencia Muy bien Ya volvió a cambiar Encontró algo ¿Qué? Ni idea Pero dudo que sea algo bueno Espera, hay algo más aquí Algo me está ayudando Es Cortana Uff, la canción muchachos Uff, la bestia Uff, la bestia Uff, la bestia Uff, la bestia termina ahora Uff, la bestia termina ahora Uff, la bestia termina ahora Tienes ¿Qué haces? Estás destruido Listo para dormir No estás preparado para lo que viene Está muy difícil darle Y más con esta arma que es como un sniper suficientemente no me muera tienes lo que necesitas diles que lamento haber tardado tanto ¿con quién está hablando? desconocido, la señal es vieja, es muy vieja en serio mi tiempo ha terminado el tuyo también ellos se asegurarán necesitamos una extracción claro que sí, voy para allá los eternos regresarán no pude descifrarla a tiempo cortana muchachos no seré yo pero lo sabes, ¿verdad? pero eso no importa es solo otro eco ella tiene razón, John solo es otro eco lo siento, estoy jugando contigo acabo de tener un presentimiento de que ella diría eso ¿ves lo que yo veo? tanto potencial lo siento no tuve tiempo para planear esto unos pocos milisegundos unos pocos milisegundos en realidad espero que haya funcionado mírenos seguimos diciendo adiós, ¿no? pero esto no es un final es una oportunidad de enmendar las cosas de rectificar errores y comienza aquí me equivoqué pensé que podía hacer esto por mi cuenta pero olvidé que el objetivo de todo esto la razón por la que te elegí en primer lugar fue porque se suponía que éramos un equipo ensamble perfecto conjunción perfecta perfección perfecta en estos momentos finales sé cuál es mi última misión necesito asegurarme de que ustedes dos aprendan de mis errores de que se volverán más fuertes por ellos elegí bien jefe maestro realmente lo hice ahora depende de ti estás bien? no sé qué decir tacha eso necesitamos salir de aquí ahora vamos a escapar estoy pensando sí, lo sé lo sé piensa más rápido tal vez haya una manera de fuiste tú ¿ayudaría si digo que sí? puede ser pero no sabemos a dónde va o incluso si va a alguna parte alguna otra sugerencia no, pero esto es una muy mala idea no hagamos eso de nuevo intenté advertirte que era mala idea jefe tu señal apareció tu señal apareció de la nada creí que te había perdido ¿a dónde fuiste? eco 216 quieto, voy hacia ti ¿dónde estamos? jefe, creo que una mejor pregunta sería ¿cuándo estamos? uff no sé cómo pero estuvimos fuera por días tres días para ser precisos ¿qué? este anillo es diferente a los otros los desterrados y el heraldo buscaban algo que nunca encontraron ¿por qué los forerunners esconderían algo y tirarían la llave? ¿eso no te asusta? no ¿y a ti? claro que no ay nadie me preguntará lo que yo pienso? supongo que no entra grandulón jefe 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 lo siento me alegra tanto verte me alegra en verdad entonces ¿qué hacemos ahora? terminamos la pelea sí señor los desterrados controlan el resto del anillo espera sé que esto es raro dado todo lo que ha pasado pero ¿qué cosa? ¿qué pasa? aún no sabemos tu nombre ¿no podemos seguirte llamando Echo 216? no, no puedes Esparza Fernando Esparza estoy presente a Esparza Fernando Esparza buen trabajo soldado ¿y qué hay de ti? ¿y qué hay de mí? ¿cómo te llamas? le va a decir Cortana ¿tienes algo en mente? bueno ¿crees que estaría bien? ¿estás seguro? tienes que elegir tu nombre entonces creo que creo que tengo uno que es perfecto bien aquí vamos prepárense 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 no muchachos ya no sabemos si finalmente va a ser Cortana su nombre que yo creo que sí o si va a elegir algún algo como Neo Cortana o algo por el estilo según yo simplemente va a ser Cortana porque la Cortana anterior finalmente 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 muchachos dijo que tenían que aprender de los errores que ella misma cometió ok así que finalmente la primera Cortana como tal ya tuvo su final su final definitivo ahora sí tenemos esta nueva Cortana que esta nueva Cortana va a ir aprendiendo sin embargo ahorita en este Highly Infinite definitivamente ya aprendió bastante yo esperaba al final ahorita como alguna carrera de Warthog similar como en Halo 1 y Halo 3 sin embargo no lo tuvimos enemigos bastante poderosos lo vamos a estar pasando también en legendario para que estén al pendiente escena escena muchachos y Uff Van a revivir la raza Es Aatrox Aatrox sigue con vida Muchachos Y fue a revivir a la raza Más peligrosa Que el mismísimo Flood Uff Muy buena escena final Lo que dije Terminamos la pelea Ok Y terminando Te dejan Todo el mapa para que vayas a hacer Todas las misiones secundarias Interesante Eso está muy bueno Desde aquí te dejan Y ya ahora si vas a poder hacer Todas las misiones secundarias Todo lo que nos faltó Y Tener todas las mejoras De Master Chief Que locura Que locura Que locura Muchachos Me encantó Un gusto verlo Spartan A mi no Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias 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 ¡Gracias!